Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. El mundo canta, el mundo canta, cuando suena el mariachi. Bienvenidos a la fiesta de la música más bella, donde México es el sol. Guadalajara, estrella, desde aquí, desde Jalisco, con gusto los invitamos a gozar y a festejar. En el encuentro del año, cuando suena el mariachi, el mundo canta. El mundo canta, cuando suena el mariachi. Cuando el mariachi suena, el mundo canta. El mundo canta, cuando suena el mariachi. ¡Viva el mariachi! En este país, desde que el sol se levanta. Nace la copla y la danza, del oriente y la llanura, del mar y la serranía, de Guayana y Occidente. En este país.